¡Suscríbete! Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche, tu noche la mía. Aunque está un poquito nublado en nuestra ciudad, no importa porque estas vistas y esta Málaga es preciosa, tenga el color que tenga, nublado, con sol, siempre está radiante. Y radiante son nuestros personajes, nuestra gente querida de nuestra ciudad. Hoy tengo la suerte de compartir un ratito, lo voy a decir, con un amigo. Él se ha preocupado por la moda, porque las mujeres sean completamente femeninas, tengan esa línea romántica, sean mimosas. Es un diseñador de alta costura, no lo decimos solo los malagueños, ya ha demostrado su arte más allá de nuestras fronteras. Lo queremos conocer en profundidad, queremos saber su gusto, queremos conocer su día a día. Es amigo de esta casa y le damos la bienvenida nuevamente a este plató, a don Jesús Segado. Buenas noches. Buenas noches. Le damos la bienvenida a esto también tu casa, porque el Málaga Palacio ya se ha convertido en tu segunda casa. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí encantado con la invitación y muy a gusto contigo y con este panorama que tenemos aquí detrás. O sea, que perita, como se dice aquí. Jesús, ¿diseñador o modisto? Da igual, a mí me da igual. Como modista incluso, porque dice que la palabra no tiene género. Mi madre ha sido modista, si me dicen modista no me enfado, si me dicen modista tampoco, diseñador tampoco. Como cada uno le guste más. Lo que es cierto es que diseñamos y partimos de una base que es nula, digamos, cero, y luego creamos cosas. Entonces, bueno, a lo mejor la gente diferencia más lo que es modista, cuando te encargan una cosa que ya es de otro. Y los diseñadores, digamos, trabajamos partiendo a partir de una creación. Bueno, crear solamente es crear Dios, pero partimos, digamos, de un papel en blanco y a partir de los gustos de la persona o a partir del físico de cada persona, dentro también del estilo de cada diseñador, pues vamos creando una estética. Entonces, como queráis, me da igual. A ti hay que decirte ya también artista. Bueno, hombre, yo pienso que se está entendiendo la moda como un arte, pero además por eso, por la combinación de colores, las texturas. Bueno, yo me gusta que se entienda como arte, pero por otra parte, yo creo que la moda es una necesidad, porque todos nos levantamos, lo primero que hacemos por la mañana es pensar que nos ponemos, con lo cual nadie se va desnudo a la calle. Entonces, más que un arte, aparte de que puede ser un arte, es una necesidad que todos cubrimos. Pues estamos el día casi al diario, ratitos podemos estar desnudos, pero la mayoría del día estamos vestidos. Entonces, mejor o peor, todo es una forma de diseño. ¿Cómo inicias tu carrera? ¿Cómo decides, oye, esto es lo que me gusta, voy a montar mi propio taller, voy a ir escalando, dando los primeros pasitos, hasta llegar a la actualidad, que decir que es sosegado, es decir, moda, es decir, alta costura. Pero detrás hay mucho que contar y muchos años. Sí, yo desde siempre, ya te digo, mi madre ha sido modista, entonces en mi casa siempre he visto yo trajes, cortar, bordar, poner apliques. Por circunstancias de la vida, bueno, pues yo desde pequeño tuve un problema médico, he estado mucho tiempo con mi madre, y pues lo típico que te regalan los Madelman, y directamente, que me parecían un horror, como venían vestidos, pues yo los trajes de buzo desaparecían, desaparecían los trajes militares, y le ponía de retales de mi madre, le ponía lo que fuera. Con el tiempo, ese juego, que para mí era un juego, pues ya empiezas a estudiar, empiezas a hacer buzo y tal, y cuando decides tener una profesión, a mí la verdad que me apetecía mucho hacer algo de arte. En un principio decía, bueno, yo quería ir a la escuela de artes, porque claro, mi madre, como siempre se ha dedicado a esto, como te cuento, es un trabajo que no tiene horario, es muy sacrificado, crees que va a tardar en hacer un traje un tiempo y luego tarda el doble, entonces claro, ella quería la comodidad, como cualquier madre para su hijo, ¿no? Entonces la verdad que tanto mi padre como mi madre no le gustaba mucho la idea, pero al final, bueno, cuando yo dije, mira, yo quiero hacer esto, y yo creo que cualquier familia, cualquier padre, quieren que su hijo sea feliz, ¿no? Entonces pues al final dijeron, bueno, pues si es lo que te gusta, pues hazlo. Entonces la verdad que, bueno, que ya no he parado nunca, empecé a estudiar en la escuela de arte, y tuve la suerte también que en mi, yo no sé ya los planos de estudio, porque yo me pillo ya distinto, pero en mi época eran cinco años la carrera, y ya en tercero me he fichado en una empresa que trabajaba a nivel internacional, entonces la verdad que aprendí muchísimo con ellos, estuve cinco años con ellos, y a partir de ahí pues ya nunca ha faltado el trabajo, ya me he llamado a otra empresa, estuve en una escuela de diseño y técnicas de la moda, y bueno. ¿Siempre es relacionado con la moda? Siempre he trabajado en la moda, yo alguna vez pienso, y lo he comentado, digo, si a mí esto fallara en cualquier momento, no es hacer otra cosa, porque casi con 22 años, que fue mi contrato el primero, que fue en el 86, ya ha sido una empresa, otra, otra, y todo ha dedicado a la moda. Entonces no soy nada de manitas para poner un enchufe, ni arreglar una tubería, con lo cual... Eso no nos pega a nosotros. No, y no me importaría, pero yo mi hermano, por ejemplo, que es un médico, otro abogado, y son unos manitas, y te arreglan una moto y te arreglan un enchufe, entonces yo lo admiro, ¿no? Porque digo, oye, yo no tengo esa capacidad, o sea, me he centrado en lo que me he centrado, y es lo que sé hacer. Pero sí que tienes habilidad con tus manos para hacer otro tipo de cosas. Claro, claro, sí, sí, pero me refiero a... Hay gente que, con el camarero, que igual te... Sí, que se pueden adaptar a otro tipo de... Yo se me digo, hay gente que me apañaba, que igual te hace un bizcocho con un moño. Entonces, si hago bizcocho, hago bizcocho, y si hago moño, hago moño, pero no tengo la capacidad esa tan desarrollada como para arreglar todas las cosas. Entonces, siempre he estado metido en la moda, nunca ha faltado al trabajo, la verdad. Muy a gusto, muy reconocido, entonces, pues, espero que siga todo así. ¿Y cuándo decides el cambio de decir, oye, yo ya me puedo defender solo, puedo tener mi propio taller, mis propios trabajadores? ¿Hacer lo tuyo, tu profesión? Pues mira, eso te lo da la profesión misma, porque ten en cuenta que en un principio, cuando yo empiezo a trabajar para otra firma, que yo lo recomiendo a toda la gente que esté empezando, porque te abre la mente, vas a ferias, ves a otros diseñadores, porque todos nos creemos que somos los mejores. Y luego te vas a sitios, porque claro, si te centras en una ciudad o en un barrio, te crees que eres la hostia. Y luego te das cuenta, cuando empiezas a ver gente, a ver cosas, otras ciudades, te das cuenta que hay gente que igual que tú, gente mucho peor que tú, y gente mucho mejor que tú también. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que trabaje para gente de fuera, que viaje, que vea cosas para darse cuenta. Entonces, yo me di cuenta cuando, digamos, te quemas un poco de trabajar para los demás, porque siempre ten en cuenta que en las empresas, cuando son empresarios que ponen la pasta, digamos, porque yo era un empleado que diseñaba para ellos, era un director creativo, pero yo no invertía nada. O sea, yo tenía un sueldo. Entonces, son ellos los que arriesgan el dinero para cada colección. Entonces, cuando tú ves que a lo mejor lo que te están proponiendo que hagas no es lo que a ti te gusta, es cuando yo decido, pues, bueno, pues, mira, yo lo que estoy haciendo ya para esta gente no es lo que yo quiero hacer en moda. Entonces, bueno, que yo creo que es lo más vendible, que es lo más comercial, que... Entonces, cuando yo decido ya, pues, cambiar de empresa. Entonces, la empresa que he ido ha sido así. Siempre intentando aportar mi punto de vista de lo que es de la mujer, el punto femenino de la mujer, el punto elegante. Entonces, cuando he visto que ya no te dan más opción a seguir avanzando, pues, he intentado, pues, o cambiar de empresa o tirar por otro lado. Siempre de esto, en el mundo de la moda. Entonces, realmente yo me pongo con mi taller, cuando ya la gente que ha visto esas colecciones para esas empresas empieza a demandarme vestidos personalmente de novia, porque te digo yo, la secretaria de una empresa, oye, que se casa mi amiga y no quiere comprarse un traje porque no se lo haces tú. Entonces, ya a partir de ahí hago un vestido que yo pensé que iba a ser puntual para esa chica, porque era la amiga de una amiga. Y dice, no le gusta nada lo que ve, porque no le diseña algo y tal. Y luego viene la otra amiga de ella, luego viene la madre para la madrina, luego viene la tía de la otra. Y bueno, y a partir de ahí es cuando yo creo... Se recordó ya. Claro, yo dije, pues, yo creo que es el momento de hacer mis propias colecciones y hacer mi... Jesús Segado como marca, ¿no? Jesús Segado como marca tiene un sello, una identidad. Se ve un traje y se sabe que es Segado al 100%. Todos sabemos que es esa línea, ¿no? Romanticismo, ternura... Feminidad... Pero los bolsillos. Me encanta. Me encanta, Jesús, porque unos bolsillos en una espalda es algo maravilloso. O en un vestido, unos bolsillos es genial. Sí, las novias lo agradecen. Las novias lo agradecen. O en un traje de novia, que es como que el bolsillo, eso es lo primero que se quita. Y mi Jesús es fiel al bolsillo. Claro, y sobre todo es una forma... Es un sello, es una pose bastante buena. Y hay gente que, sobre todo en ceremonia, a la hora de hacer una identidad, ya no como traje, sino en cualquier boda o cualquier evento, la gente dice una foto y se cortan, no se van a meter las manos, que es si coger el bolso, si no cogerlo. Es lo más fácil, de tener una forma elegante. Y entonces la gente pone así y se ven hasta monas, porque se quedan como muy chulas, ¿no? Sí, estilizan mucho. Muy claros y se quedan así, ya. O sea, no hay problema donde pongo las manos. Es una maravilla. ¿Algún toque más? Pues yo me atrevería a decir, yo sé que tú eres muy prudente y muy bondadoso, pero el tratamiento de las piedras, de los bordados, eso es mucha hora, mucho trabajo artesanal. De artesanía, sí. Artesanal, porque al fin y al cabo... Se hace toda la mano, se investiga mucho con el producto, con los tules, cómo quedará mejor la superposición de los tejidos. Pero la verdad que yo disfruto mucho investigando también, ¿no? Luego hay cosas que son horrorosas, que no me gustan nada, que no las hago, pero en esa investigación, de lo mejor, hay cosas que pueden ser, bueno, factibles, que se pueden hacer, y otras cosas que tú dices, mira, esto mejor que lo tiremos, porque esto... Pero aprendo, aprendo. Entonces, ten en cuenta que si nos limitamos a otro caballo y rey, pues sí, queda bien, no te arriesgas, pero me gusta mucho, pues, con tejidos nuevos, mezclar tejidos, mezclar, romper cosas. Bueno, entonces, siempre tenemos ahí... Además, yo me baso mucho en lo grande, porque luego tú ves Valenciaga, ves Chanel, ves Dior, desflecan, tiran del hilo, sacan hilaturas distintas, entrelazan... Entonces, a mí eso me parece admirable, ¿no? Que de un tejido que a lo mejor no te convence, tú crees otro. Entonces, eso me parece mucho. Hay veces que llegamos a buen puerto y hay veces que no nos gusta, ¿no? Pero creo que esa investigación también es importante. ¿Qué es un diseñador de alta costura? Bueno, pues sobre todo hacer cosas que son artesanalmente. Y, bueno, en la alta costura es que hay gente que cualquier cosa que se hace medida lo consideran alta costura. Y otra gente, pues, tiene que ser... Porque si definimos por el Comité de la Industria de la Moda de Francia, o París, concretamente, nadie hace alta costura. Porque te exige presentar dos colecciones al año, un mínimo de costureras, que las costureras tengan un proceso determinado de elaboración... Es mucho más. Entonces... Pensaba que era algo más básico. No, no, no. Según el Comité de... No es el Comité, es el... Sí, creo que el Comité o el... O, ¿cómo se llama el...? Bueno, la asociación o... La agrupación de... O el sindicato de alta costura. Entonces, ellos tienen sus normas. Entonces, tienes que presentar dos colecciones al año, un mínimo de X prendas en cada colección, tener no sé cuántos empleados, que los bordados sean a mano... Claro, aquí, a lo mejor, tú puedes cumplir todo, pero no presentar dos colecciones, o no tienes X empleados que ellos te exigen, con lo cual, no tienes, digamos, el... Pero, bueno, alta costura, la gente lo entiende como cosas hechas a mano, cosas totalmente elaboradas artesanalmente, que se prueban... Entonces, la gente tiene alta costura por ahí, no tal cual el sindicato de alta costura francés. Yo entiendo alta costura cuando yo cojo el teléfono, miro y digo, Jesús Segado, y digo, esto es alta costura. Muchas gracias. Esto es alta costura y, sobre todo, conocemos tu trabajo. Jesús, ¿ha tirado muchas piezas a lo largo de la carrera? ¿Por qué no salían? ¿Por qué no os gustaban? ¿Por qué? Más que tirarse, se modifican, se cambian, se reestructuran. De un vestido, a lo mejor, que te puede gustar la parte de arriba, no te puede gustar la de abajo, pues puedes hacer un top, al revés, puedes hacer una falda, hay que meterlo en la chaqueta. No que se tire, porque luego siempre, si se trabaja con tejidos nobles y con tejidos de calidad, ya nada más que el tejido es bonito, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no te convence la pieza tal cual está montada, como tú la has ideado, o como tú la has visualizado y luego una vez hecha, la visualización no es lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, sí se rectifica mucho. Yo rectifico mucho, además. Yo no me importa decirlo. Yo hay veces que visualizo una cosa y luego una vez que se hace el patrón y se monta, sobre todo en la silla, que lo hacemos primero para ver cómo va a quedar, pues a lo mejor los volúmenes no son los que yo había pensado, ¿no? Pero bueno, se rectifica, ya está. O sea, tampoco hay que ser... Nadie es un genio y de pronto tú te crees que tiene una idea, él la lleva a un papel y de pronto aparece un vestido maravilloso con tres puntadas. A mí no me sale así, desde luego. O sea, yo trabajo muchísimo y miro mucho, pruebo mucho y antes de llevar un vestido a una tela, digamos, determinada, investigo con glasillas, rompo telas, desfleco telas, como te he dicho antes. Entonces, me gusta ese proceso de investigación, me gusta. Y luego hay veces que una cosa que tú pensabas que iba a ser muy sosa queda muy bien y otras veces, pues a lo mejor lo que tú pensabas que en tres puntadas te iba a quedar genial, pues no es el... O sea, que a lo mejor la gente le gusta, ¿no? Pero a mí si no me gusta, no lo voy a hacer. Entonces, yo te digo, yo creo que el proceso de investigación y el probar y sobre todo mirar mucho y que luego la manga quede en su sitio, que no se vea torcida. O sea, porque lo hago a lo mejor el vestido es bonito pero está mal realizado. Entonces, eso se nota mucho. Luego mucha gente dice pues fulanito es que tiene muy buen corte o el otro tiene muy buena técnica de bordado. Los buenos acabados. Claro, entonces, claro, a mí me gusta mucho cuando dicen mira, es muy sencillo pero está muy bien cortado. Entonces, hay gente que le da igual eso. Entonces, a lo mejor el traje es bonito pero si te queda mal, está mal cortado y tal, pues se ve peor. Entonces, yo sí procuro que la pata la metemos todo, evidentemente, ¿no? Pero procuro que antes de hacer una cosa esté pensada, esté probada y no sea una prueba venga, ya hemos terminado sino una prueba y si hace falta 20, si hace falta 20, si con uno está bien, pues ya está. Pero tampoco hay que ser... Yo soy muy exigente conmigo mismo y con el producto que hacemos. ¿Cómo nace una colección? ¿Cómo se eligen los colores? ¿Cómo se diseña? ¿Si va a ser vestido? ¿Si van a ser dos piezas? Te lo va pidiendo la misma colección. Y sobre todo cuando empieza a crear pues partes de, pues ya te digo, de texturas, de bordados, de manipulación de tejidos. Entonces, a partir de ahí, pues si a lo mejor hacen una prueba de un bordado y hay veces que lo ves en un pantalón que lo ves en un vestido que lo ves en un abrigo. Yo soy muy de abrigo, me encantan los abrigos. Yo una mujer con abrigo me parece... Tienes unos abrigos espectaculares. Me gusta mucho. Entonces, yo de hecho siempre parto de abrigos que pueden ser más largos, más cortos, más de noche, menos de noche. Pero no hay un método exacto que tú digas se empieza de esta manera, se acaba de la otra. Porque además es una colección que terminamos una y empezamos otra. Entonces, bueno, hay ideas que a lo mejor no has sabido desarrollarla en un momento la tiene aparcada y luego la desarrolla y te queda genial. O sea, que a lo mejor en un momento no lo solucione y lo solucione un año más tarde. Entonces, bueno, siempre va adaptando y va modificando. Pero evidentemente hay veces que, pues, yo por ejemplo la última colección que era Morgana, a partir de un nombre y de una estética de... más que de la estética de la historia de Morgana, ¿no? Porque todo el mundo la entiende como una bruja que se peleó con Merlín. Entonces, claro, luego tal cual no es así, es lo que nos han vendido. No, porque es que no era real eso. Entonces, Morgana, que sí, que es una historia preciosa, porque a mí, por ejemplo, ella vivía en la isla de Ávalon, que es la isla de Cristal, con su hermana, que estuvo un hijo con el rey Arturo, era la isla de la fertilidad, una isla que siempre había manzanas, que es el símbolo de la fertilidad y significa la reina que nace del mar. Entonces, claro, a mí cuando leí toda la historia y vi la reina que nace del mar, digo, bueno, es que son como Málaga. En Málaga que tenemos reinas que nacen del mar, ¿no? Ya me encantó la idea, me encantó lo... Entonces, hicimos pues tonos azules. Claro. Entonces, a partir de esa historia, pues, y yo asimilé que, bueno, que Morgana, que era la reina que nace del mar, en Málaga, todas las mujeres son reinas que nacen del mar. Entonces, hicimos beige, que puede ser la tierra, el azul, el verde. Entonces, bueno, ya a partir de ahí creas colores, pero luego yo no disfrazo a la gente. Pero la idea puede surgir, el colorido, la mezcla de texturas, puede surgir de cualquier historia. Entonces, la última, te cuento esta porque es la última, ¿no? La última, y qué desatisfacción este ha dado la última. Sí, la verdad que sí. Ha sido una explosión de... en prensa, pero en prensa en Málaga, habla de Jesús Segado, pues, sin duda, le tenemos mucho cariño, nos gustan sus colecciones, pero, llegar a París... Sí, eso la verdad que ha sido emocionante. Vamos a empezar paso por paso. Sí. Porque Morgana es una colección que está pensada, diseñada para la pasarela más importante que tenemos en la ciudad de la moda, que es la pasarela Lario, donde tú siempre has sido fiel a esa pasarela. Yo estoy agradecido a Lario dentro del... Bueno, hay gente que se es muy larga, que se es muy corta, que viene mucha gente, que viene poca gente, pero yo siempre digo que es una pasarela que nos ha hecho visible a todos los diseñadores de Málaga, porque gracias a esa pasarela la gente conoce lo que hacemos, porque antes, pues si tú, por ejemplo, venías a mi taller o iba a una boda que yo había hecho, conocías mi trabajo, pero poco más. Entonces, no era tanta la visibilidad que había de la moda de maragueña. Entonces, yo por eso estoy muy agradecido a Pasarela Lario porque me está dando muchas satisfacciones y es por la visibilidad que he dado a todo el mundo. Y como esa llamada o ese email o esa carta proponiéndole que va a estar jesusegando entre los más importantes en el sitio yo creo culme que es París. Y además en el Mario como este también, estamos en el hotel hace maravilloso. No podías estar en otro. Que es de los Mario y yo estuve en el Mario de los Campos de Lisio. La verdad que muy bien. Pues fue un correo proponiendo el tema y la verdad que al principio es muy emocionante porque te crees que no es verdad. Que es la semana de la moda de París. Sí, la verdad que son muchos desfiles porque está la semana oficial y luego hay desfiles alternativos, desfiles paralelos que lo hacen otras empresas y entonces, pero bueno, al fin y al cabo es la semana de moda de París, el ambiente de París, lo que se ve en París y pues me llamaron invitándonos y me dejé querer y ya está. Fuimos a París, desfilamos en París. Tú te dejaste querer pero yo sé que te quisieron. Sí, la verdad que fue muy bonito. Fue una experiencia preciosa. Yo no sé si volveremos a hacerla porque luego el problema de todo esto que al fin y al cabo... Cambia mucho el concepto. Es más responsabilidad. Los nervios están ahí más latentes. Hombre, ahí está tu familia, están tus amigos, están gente que te quiere. Allí no conoce a nadie. Entonces, si la colección no gusta, no gusta. Entonces, para mí fue emocionante terminar el desfile, salir a saludar y la gente se levantó y dijo, bravo España. Claro, allí lo de Málaga pues como no saben de dónde eres, eres español y ya está. Pero bravo España me pareció impresionante. Yo dos lagrimitas y cosas porque claro... Pero fue precioso. Es emocionante. Fue precioso. Lo que pasa es que es lo que te digo. Luego allí, por ejemplo, tanto Italia como Francia, el empresariado o la industria, digamos, apoya mucho a los diseñadores. Entonces, van casi de la mano para que luego reproduzcan sus trajes. Aquí todavía falta eso. Entonces, por ejemplo, han salido muchos pedidos que no hemos podido hacer porque no tenemos industria. Entonces, es una pena que tengamos la posibilidad de estar allí, de vender y vender Málaga como moda porque allí la gente que había pues también eran asiáticos, eran rusos, eran gente de Dubái, Líbano. Entonces, claro, podían estar todos esos productos de gente de Málaga por allí y hemos perdido... Y la cantidad de trabajo se podía dar. Claro, pero hace falta un empresario que tenga un taller en condiciones y que reproduzca lo que yo hago. Entonces, bueno, lo que yo hago los más diseñadores no tienen que ser lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, aquí todavía, en Italia y Francia está muy ya adaptado, aquí todavía falta. Pero bueno, esperemos que con el tiempo... Hay que trabajar en ese aspecto, en esa línea, ¿no? Para que se creen esos talleres para poder reproducir colecciones enteras. Claro, porque luego ellos no lo quieren para dentro de un año. Bueno, colecciones enteras y diferente tallaje, claro. Claro, quieren para sus tiendas, entonces ellos quieren a lo mejor uno por prenda, pero quieren uno... O sea, una prenda, pero uno por talla. Entonces, claro, no puedes parar un taller para hacer la ropa del año pasado, entonces no puedes seguir trabajando. Entonces, bueno, la experiencia es bonita, pero esa es el... Lo poco... El amargo que traes es el haber gustado que la gente quiera tu ropa y no puedes reproducirla. Y no puedes atender las peticiones. Entonces, es la única pena, pero bueno, yo no sé si nos volverán a llamar, porque aquello es un negocio, como te digo, entonces, si luego no puedes servir, no tiene sentido que estemos en ningún sitio. O sea, yo por el ego no voy. Este año Nueva York. Bueno, también tenemos propuestas, tenemos propuestas. Lo que pasa es que es complicado también, pero yo te digo, si luego vamos y no podemos servir... En mis ratos libres si tengo que coser, me pongo a coser, ¿eh? Que no falte. Te cojo la palabra. ¿Quién conoce al Jesús Segado pintor? Bueno, hay gente, pero muy poca. Es una faceta... A mí me han fascinado tus cuadros, ¿eh? Por el colorido, por las estructuras, todo, todo. Bueno, yo me ha gustado mucho, como te digo, desde pequeño he dibujado, he tenido tiempos de mucha tranquilidad, de estar quieto, entonces pues dibujaba, pintaba. Yo tengo un tío que es pintor también, vive en Londres, me ha gustado mucho pintar siempre con él. Cuando venía yo de pequeño, él venía de vacaciones y hacemos cuadros juntos. Y bueno, la verdad que sí, me atrae mucho y luego... Algunas clientes y algunos familiares tienen cuadros, pero bueno, tengo tiempo. Pero me relaja mucho y me gusta mucho la pintura y la escultura el modelado. Bueno, son facetas que yo creo que cuando les gusta... Todo relacionado con la artesanía y el arte. siempre con las manos. Todo con las manos. Sí, me gusta. Y me está diciendo ya que no tiene tiempo libre, pero 24 horas no se puede ser diseñador, modito, artista. ¿Alguna pasión tiene que tener? Leer, escuchar música, pasear, la gastronomía. Bueno, me gusta ir a comer, me gusta dar un paseo por el pase marítimo, me encanta el muelle uno, disfruto mucho con las pequeñas cosas, tampoco hace falta... La gente parece que nosotros tenemos que tener siempre cómodamente en otro sitio, entonces yo con lo más normal me disfruto mucho, o sea, levantarte, por ejemplo, sin despertador, darte una vuelta por el paseo marítimo, luego tomarte... No, porque la gente incluso de vacaciones... Una chica me decía ¿dónde vas de vacaciones? Y digo, no tengo tiempo, pero cuando puedo tener un tiempo yo con que desconecte de lo que hago y haga algo... O sea, si rompo la rutina diaria ya son vacaciones, o sea, la cosa es... La gente que viene aquí a darse paseo por el paseo marítimo, a comer respeto y a tomarse una cerveza en la playa. Y eso ya nosotros lo tenemos. Entonces, claro, con que un día no vayamos al taller y hagamos eso, pues ya es romper la monotonía diaria. Y entonces a partir de ahí para mí ya es vacación. Que luego nos podemos ir por ahí pues también está bien. Pero que no... Claro, pero que para mí no es lo prioritario. Es decir, tengo vacaciones y me tengo que buscar un viaje. Porque encima me creía hasta estrés, ¿no? Cuando no puedo hacerlo te creas estrés. Yo cuando he viajado evidentemente... Pero siempre voy buscando viajes. Por ejemplo, conozco Italia. Entonces siempre tenía mucho interés en conocer el Vaticano. Florencia, que me parece una ciudad de arte maravillosa. París, tuviste la oportunidad. París, aproveché. Ahora no, porque como el desfile fueron pocos días, pero antes fue el aniversario de Valenciaga, que para mí es un maestro en la costura. Entonces procuré ir a la exposición del aniversario de Valenciaga. Entonces siempre procuro que sean viajes, pero también para instruirme un poquito en lo que hacen los demás. Pues la verdad que tus vacaciones son importantes también, ¿eh? Sí, pero bueno, casi siempre son en invierno que es cuando menos boda y procuro eso, que coincida con algo... Pues ya te digo, cuando vienen aquí que vas a la playa, que tal, pues mira, es ocio. Pero si voy en invierno a una ciudad, pues lo que procuro ver arte, procuro ver, pues si voy a París del Louvre y bueno, procurar un poco también, investigar también, pues eso, allí están muy acostumbrados a la alta costura, con lo cual ver cómo bordan, cómo hacen tal tipo de cosas, comprar algo que ellos tienen, que aquí no pueden encontrar, todas esas cosillas. Te veo últimamente una mirada especial, con elegancia, con dulzura, con un sello propio y es que esa línea... Y digo, a ver dónde mire yo. A ver por dónde me va a salir, Anita. Sí. Esa colección de gafas, tanto de ver como de sol, ha sido un auténtico revulsivo. Sí, la verdad que ha sido una historia muy bonita. Tenemos un ejemplo, tenemos hoy un ejemplo en las gafas de Jesús. ¿Qué hace huevo en los zapatos? La verdad que muy bien, a la gente le ha gustado muchísimo, se están vendiendo muy bien, bueno, lo he hecho para mi óptico y bueno, también la ventaja que tiene mi óptico es que tienen 400 tiendas, entonces... Que Jesús Segado ya está en todo el mundo, ¿no? Bueno, estamos en Francia, Italia también creo que ella y España entera, España sí tenemos en toda España y Francia y algo de Italia me han dicho, entonces... Y en Italia el proyecto está gustando, me han dicho, en Italia muy bien también. Y Francia muy bien. Y la mejor crítica. Sí, sí, la verdad que la gente... Y la mejor crítica es que se vende, que hay que pensar en las colecciones... Claro, evidentemente, porque luego a lo mejor hay gente que, bueno, que de hecho ya está en marcha la segunda colección, tanto de... Ya va a salir la de, digamos, la de graduado, que es la de Ver, y la de Sol ya se está empezando también a mirar con vistas el año que viene. Y me encanta porque son modelos muy ponibles, tanto para caballero como para señora, tanto la de Ver como la de Sol. O sea, son cercanas, son gustosas, amables... y sobre todo con ganas de ponértelas. Sí, sí, sí. Me pasa como con la ropa, y es que no concibo cosas que no te puedes poner. O sea, yo cuando veo esos desfiles o esas gafas, que no te tiene aquí un rayo, entonces yo no concibo, me parece muy divertida, me parece un espectáculo, pero yo cuando, y sobre todo ten en cuenta que mi óptico te encarga algo para vender en su óptica. Claro, no... No para lucirme yo. Entonces quieren que te luzca, que tenga buen gusto, que tenga buena textura, buen colorido, pero que la gente se lo quiera poner, porque esto es un negocio, es lo que hablamos. Entonces, me gusta que luego la gente, pues, le acepte todo eso. Entonces, tanto la ropa como cualquier complemento que me encargan, no concibo algo que no se puede poner. O sea, un bolso no te puedes poner. Eso hay que agradecerlo, Jesús. Para que lo quieras. Y un zapato o un vestido que luego no te puedes poner, a nivel pasarela está muy bien, como espectáculo está muy bien, pero como siempre he trabajado, te digo, ahora trabajo para mí, pero como siempre he trabajado para firmas, yo creo que tengo el vicio ese de esto hay que venderlo y me están pagando para que yo cree algo que luego otra persona lo pueda vender. Bendito vicio. No, no, pero que hay otra gente que lo ve más en plan espectáculo, circo, y me parece muy bien. Yo luego lo veo y me parece muy divertido, pero yo siempre concibo un vestido para que alguien se lo ponga. Luego te gustará, no te gustará, pero siempre parto de la base de que te lo puedas poner, de que tenga una comodidad, las gafas igual, los complementos igual. Entonces, ya te digo, no concibo cosas que no te puedes poner. Yo voy a encantar por mi calle Lario o por cualquier lugar de Málaga con mis gafas de Jesús Segado y me encanta que la gente me pare y me diga y esas gafas y yo de Segado porque me da alegría y todo. Pues son gafas malagueñas de un diseñador nuestro y eso es un lujazo. Próximamente te vamos a tener por aquí el 14 y 15. Sí, Summer Fashion Runway. Summer Fashion Runway. Segunda edición. Segunda edición. Qué bien te ha quedado eso. Runway. Runway, es que el cartel pone eso. Y estará Jesús Segado. Sí, me han dicho que cierro yo el desfile y muy contento también. Vamos a hacer este año una retrospectiva de tanto en Pasarela Larios como en la Summer de, bueno, ya un poco de contando un poquito lo que hemos hecho durante varios años. Quería dejar esta pregunta para el final, porque es un auténtico placer de que este año la Pasarela Larios sin duda siga gozando de buena salud, cada vez una visión y una proyección que va sobrepasando frontera y este año pues este caballero que está hoy junto a mí pues va a ser ese alfiler de oro me he decidido por la trayectoria, por tus logros y sobre todo por tener ese gusto tan exquisito a la hora de dar cada una de las puntadas y ya esas puntadas tenían que ser con un alfiler de oro. Sí, ahora voy muy agradecido que bueno, una trayectoria y por eso este año hemos decidido de hacer un repaso digamos de lo que hemos hecho otro año y luego ya la colección pues no se está preparando se presentará más tarde ya de otra manera. Pero en Pasarela Larios ya que somos el alfiler de oro pues queremos hacer un homenaje a la Pasarela enseñando pues varias cosas que tenemos de todos los años como participamos en la Pasarela Larios. Que te dé un homenaje a tu ciudad. La verdad que muy contento, yo cualquier cosa de donde venga es bienvenida pero dicen que nadie es profeta en su tierra entonces bueno si la gente de Málaga le gusta lo que hacemos y disfruta con lo que hacemos la verdad que yo encantado muy agradecido la verdad. ¿Te sientes así profeta en tu tierra? Pues depende de quien te vea porque hay gente que como todo que sube. Hay veces que sí hay veces que tú dices bueno hay veces que tú harías más cosas y luego no tienes medios y luego de pronto te llaman de Valladolid o te llaman de Madrid o te llaman de París y tú dices yo lo quiero hacer en mi tierra y luego ya sacarlo ¿no? Entonces hay veces que bueno que por circunstancia por medio o porque en Málaga cada vez hay más cultura de moda pero todavía falta mucho porque Málaga se empape bien de moda y disfrute de la moda y se implique con la moda. ¿Cómo te gusta que se conozca tu trabajo? ¿Cuál es la palabra cuando tú entregas un traje a una novia una madrina un traje para un evento cualquiera? ¿Tú estás satisfecho cuando te dicen que...? Pues mira yo el piropo más bonito que me han dicho nunca una señora que se llevó el vestido y me dijo tú no coses esculpe la tela entonces me pareció precioso de hecho lo conté en una periodista que me hizo una buena entrevista y hay un titular que estaba pensando en eso el escultor de los tejidos entonces me pareció un piropo maravilloso porque me dijo la señora estaba tan encantada y me dice es que no has cosido has esculpido la tela entonces a partir de ahí ya se publicó y tal y entonces bueno pues hay gente que dice que bueno el escultor de los tejidos entonces el piropo dentro que me han dicho cosas muy bonitas pero eso me pareció como muy entrañable que decía oye esta tía cómo se ha enrollado pues si es que me parece como que no han tocado más no es como una escultura entonces me pareció impresionante entonces lo conté ya te digo lo conté una historia y lo titularon en un titular lo vi me fijé el otro día en tu taller y a partir de ahí y se me quedó lo del escultor de los tejidos a partir de ahí pues yo creo que la cosa dentro del canal ya te digo que me han dicho cosas muy bonitas pero eso ha sido muy especial pues especial ha sido este ratito contigo que se me ha pasado volado Jesús te invito porque después vamos a tener la oportunidad de compartir charlas vamos a ser tres en vez de dos muy bien con una y sé muy buena amiga tuya con Juanibel Vera que nos vas a acompañar en esta noche pues también para conocerla es una mujer delicada que ama la moda trabaja por ella y sin duda pues hoy tenemos que tener en nuestro programa a dos referentes malacitanos en ese aspecto vuelve me encantas dentro de un rato gracias cielo gracias a vosotros me encantas me encantas ¡Gracias! 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 Tu noche es la mía y este programa la verdad pues tenemos la posibilidad de estar con gente maravillosa, conocerlo en su día a día, conocer sus aficiones, conocer sus gustos. Y les voy a contar que Juanibel Vera fue una mujer que hoy puedo presumir de amistad, es como esa madre entrañable cuando nos vemos, que siempre tiene ese buen consejo, siempre amiga de sus amigos y sabe ayudarlo, estar en el momento que ellos lo pueden necesitar o que nosotros la podemos necesitar a ella. Pero antes de conocerla la veía en numerosos actos, de verdad, y siempre me llamaba la atención por la elegancia, por el señorío, por la clase, por ese saber estar. Buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Sin duda es un lujo compartir contigo cualquier ratito. Muchísimas gracias. Pero también una mujer que hay que destacar y hay que valorar y hay que darle las gracias que siempre estás trabajando por Málaga, por nuestro centro histórico y por la moda, intentando pues que las mujeres tengan esas piezas especiales que buscan esos complementos diferentes, marcando siempre tendencias. Pues sí, así es. Yo, sabes, de mi... Buen gusto. Bueno, tampoco eso, pero siempre he buscado las cosas diferentes, el complemento distinto, algo que sea elegante, que sea moderno, que sea atemporal. Y la verdad que me gusta muchísimo lo que hago y estoy muy contenta. Y también muchísimas gracias por todo lo que has dicho de mí, porque también... No he dicho ni una mentira, todo es real como la vida misma. Muchísimas gracias. Diez años al frente de la gerencia de una tienda muy coqueta, situada en pleno corazón de Málaga, con un gusto exquisito como es Ópalo. Yo creo que ha sido, es y será un referente para las señoras de Málaga. Bueno, así lo intento y así he estado durante todo este tiempo, intentando cada temporada innovar, traer cosas siempre de calidad. Creo que Málaga es una ciudad maravillosa, que lo tiene todo, tiene la cultura, la gastronomía, el clima maravilloso. Tenemos una ciudad para presumir. Quizás el comercio no sea todo lo bueno que debiera ser. Entonces, en realidad, hay muy pocos comercios de calidad. Desgraciadamente, así en Málaga, con esa calle Larios maravillosa, yo pienso que debería de tener buenísimas firmas. Firmas con nombre, aunque sean muy caras, no importa, porque Málaga vive del turismo y aquí vienen muchísimos, miles y miles de visitantes durante el mes. Y quizás lo que le falta a Málaga es un comercio de calidad. Y también tratar de mentalizar al malagueño, no solo al visitante, el visitante bienvenido sea, que compre en el comercio, en el pequeño comercio, que es muy importante. Que de ahí salen muchísimos sueldos, hay muchas familias que comen de eso. Y que el comercio pequeño es una atención personalizada, que tú te vuelcas con tu cliente. No es lo mismo comprar online, aunque esté de moda, mi hija lo hace continuamente, compras desde una fregona hasta lo que sea. Pero no es lo mismo comprarte una buena prenda, que tú vayas a la tienda, que la toques, que la palpes, que te la pruebas, que se deja aconsejar a la clienta, que te le ponga un complemento, que le digas, pues no, pues esta idea que tienes creo que te va mejor. Ese tipo de comercio es lo que le falta a Málaga. Únicamente, yo creo que solamente le falta eso. Málaga lo tiene todo. Málaga es la ciudad del paraíso. Es que no, es que es verdad, es que Málaga no, es que continuamente, tanto extranjeros como la gente de aquí, gente de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de Bilbao, de Palma, de... Todo el mundo se queda alucinado diciendo maravillas de cómo está Málaga, cosa que el malagueño yo creo que ya no me acostumbra a que esto sea maravilloso y no lo apreciamos en lo que realmente vale. Yo sé que trabajas y tu día a día te levanta con esa inquietud, con esa necesidad de apostar por el centro histórico al 100%, por ese pequeño negocio que sea un referente para Málaga, que lo conozca el turiste, que lo conozca el malagueño. Para ello también trabajas a diario desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, siendo su secretaria, siempre buscando lo mejor. ¿Cómo podemos ayudar en ese aspecto? ¿Cómo podemos llegar a que sea ese referente? Pues yo creo que solamente falta un poco de mentalizarte y decir, bueno, pues la grande superficie, que me parece maravillosa, pero voy a darme una vuelta por el centro o voy a darme una vuelta por mi barrio, que hay comercios. Y en este caso que yo soy de la Asociación del Centro, voy a darme una vuelta porque va a encontrar un trato diferente, porque voy a encontrar calidad, voy a encontrar un infinio de precios. En definitiva, solamente hace falta mentalizarse y decir, voy a ir al centro, al pequeño comercio, sea para comprarte una barra de pan o sea para comprarte un bolso maravilloso. Tiene, Juan Ibel, una vida apasionante, no vamos a contarla absolutamente. Madre mía. Quédate tranquila, que no lo vamos a contar absolutamente todo. Pero como decide una mujer de su casa, con su familia, bueno, pues criando a su hija, le doy una vuelta absolutamente a todo y cumplo mi sueño. Mi sueño que es tener un pequeño atelier donde crear una gran familia en torno a la moda, el complemento. Y ahí empezó esos pasitos a ser hoy en día un referente. Sí, bueno, pues yo... Señal de que tienes inquietudes y muchas. Sí, sí, la verdad que sí. Pues nada, pues como tú has dicho, yo era un... he sido una mujer, una ama de casa, felizmente ama de casa, no tengo ningún problema, ni ningún trauma, ni nada de eso. He criado a mi hija perfectamente, no he tenido ningún problema. Pero siempre, a mí me ha gustado muchísimo la moda, desde siempre. Y bueno, se dio la coyuntura de que mi hija ya empezó la carrera... Había más tiempo libre. Había más tiempo libre, efectivamente. Mi marido que viajaba mucho. Vi la oportunidad de coger esa tienda tan bonita, tan bonita porque es de las más bonitas que hay en Málaga. Si no la amas, lo siento. Y yo era ya una mujer mayor, pero bueno... Eso no es verdad. Eso sí que no es verdad. Bueno, pero sí es cierto que, claro, como hoy siempre se habla de la joven empresaria, de la... No, yo lo cogí ya siendo mayor el negocio, pero como era para mí tan apasionante, tan... Me llenaba tanto, me gustaba desde el principio, pues me pareció una buena idea y siempre he tenido esa inquietud. ¿Alguna vez te han hecho alguna entrevista desde esta terraza o desde otro sitio bajo la lluvia? No, nunca. Esta es la primera, me estoy calando, nos estamos calando, pero vamos, no pasa nada. La lluvia en Málaga... No, la lluvia en Sevilla es una maravilla, no, la lluvia en Málaga es una maravilla. La lluvia en Málaga, teniendo estas imágenes, pues sin duda es un auténtico regalo. Bueno, nos gustaría que se calmara un poco para tener esta entrevista relajada, pero vamos a seguir hablando con Juan y Bel. La ropa, mujer diferente, otro tipo de estilo, pero siempre ha sido muy moderna, una mujer arriesgada y avanzada para los tiempos. Sí, porque no tiene nada que ver la edad, tampoco, tú puedes ir de falsa joven, como dice mi hija, tú no puedes... Me ha encantado eso, de falsa joven. Lo de falsa joven, mi hija lo dice siempre. Puedes tener tu edad y puedes ir elegante y con un toque de modernidad, eso es, no hay ningún problema en eso. Puedes tener un toque de una pincelada de color, una pincelada de locura o de no locura o de algo nuevo. Y eso no te va a hacer que parezca una falsa joven, eso va bien. La ropa siendo de calidad y siendo buena y teniendo un diseño más o menos... Pero hay que tener gusto también. Sí, que... Y eso es una asignatura que, por ejemplo, Juan y Bel la tiene. Una asignatura y gente que no la tiene, que no sabe combinar una ropa, no tiene gusto. A lo mejor puede llevar mucho y bueno, pero no va... Exactamente, pero no sabe combinarse o se pone una cosa que no le favorece. Entonces, si se deja aconsejar, por alguien que sepa un poquito más, hay muchísimas veces que llega la cliente y dice, quiero este vestido. Y yo se lo doy, inmediatamente le saco dos más que a mí me parece. Que le van a gustar más, que le van a sentar mejor. Espero que se pruebe el que ella quiere y después le digo, si no le importa, que tarda usted dos minutos, pruébese este y este, porque creo que se va... La mayoría de las veces eligen el que yo le he dicho, ¿no? Porque ellas mismas se ven mejor, porque... Tienes esa habilidad para castar el vestido. Es porque no tienen ese gusto, ese... No saben bien lo que te favorece. Por Opaló han pasado numerosos artistas, cantantes, diseñadores. Sí. Qué satisfacción, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muchísima gente. Bueno, tengo que decir que la mayor satisfacción son mis clientas, fieles siempre, siempre. Y la mayor satisfacción es cuando alguien viene y dice, viene de vacaciones, me compré el año pasado, hace dos años dos vestidos, usted no sabe lo que me lo pongo. Y yo digo, eso es la alegría del día. O cuando viene alguien y te dice, no encuentro en ningún sitio nada como aquí, o todos esos piropos que te dicen de manera natural, pero que a ti te llenan de satisfacción. Y después, bueno, pues muchísima gente famosa pues también, la verdad que sí. Pero vamos, yo atiendo exactamente igual al que es famoso. Y de verdad, atiende a todo el mundo. Que es un mal que no. ¿Alguna anécdota a lo mejor que se pueda contar de alguien reconocido o de alguien que ha pasado por la tienda y son cosas que te dicen? Porque aquello también es un poco confesión. Opaló es un poco, vamos buscando también ese apoyo a nivel, le vamos a comentar esto, un poco a nivel necesitamos esto, porque tiene también un alma muy solidaria. Y eso Málaga lo sabe. Bueno, intento en la medida de lo posible ser solidaria. Quisiera ser mucho más, pero claro, tiene que ser en la medida de lo que pueda. Y yo siempre estoy dispuesta a ayudar porque creo que la mayor satisfacción que hay es acostarte tranquila. Y si has ayudado a alguien, aunque sea con tu pequeño granito de arena, pues muchísimo mejor. Siempre estoy con los brazos abiertos. En mi tienda hay muchísimas tiendas de mucha calidad que no quieren tener nada de otros diseñadores. Cosa que yo lo veo, vamos, en mi tienda, por ejemplo, pues viene una señora que se ha quedado, que te digo yo, viuda o se ha separado o lo que sea. Y hace pulseras, collares, o hace patuco de punto, o hace cualquier cosa. La mitad de mi vitrina está llena de gente de Málaga, bueno, de Málaga o a lo mejor también de Jaén, que han venido algunas, de Granada. Gente que tiene talento, que yo veo que es bonito, porque no voy a ver una cosa horrible, pero me parece bonito. Y la satisfacción de vendérselo y cuando ella venga pagárselo, yo no me gano nada. Es como un pequeño córner que yo pongo porque, bueno, primero tiene que ser bonito y después también con eso le ayudas también a la persona. Y en Málaga también hay muchísimo talento, mucho talento escondido que no tienen la posibilidad de tener una tienda física, no tienen dinero, no tienen... y esos talentos hay que sacarlos para afuera y hay que visualizarlos en una tienda, en un... hay que darle una oportunidad a esta gente. Cuando pensaste dar el salto y poner tu propia tienda, cumplir tus sueños, ¿pensabas que cuando se echaba la persiana hacia arriba de la tienda Opola no era solo abrir una tienda? Me refiero. Sí. Me refiero. Sí. Málaga te reclama a títulos institucionales, asociativos. Eres una mujer que con esa tranquilidad, sosiego, tiene las ideas muy claras de cómo hacer el bien a la propia ciudad, a la propia asociación. O sea que esa tienda es mucho más que abrir la persiana. Bueno, muchas gracias. Yo lo intento, pero bueno... Estoy ahí, tú sabes, yo... Sí, intento hacerlo lo mejor que sea. O sea, suponías que la gente iba a tirar de ti, iba a contar con... No, nunca, 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 no. Bueno, yo abrí la tienda como me gustaba y todo esto fue surgiendo. Poco a poco vi las necesidades de algunas, la necesidad de echar una mano en un sitio. Bueno, pues todas esas cosas que tú sabes que surgen en la sociedad y que tú haces pues lo que puedes. ¿Qué te satisface de Málaga, del centro histórico que tú lo vives, lo sientes, te duele? Ya sabemos lo que le falta, que es el creer en el pequeño negocio, en apoyarlo al 100%. Pero, ¿qué te satisface también? ¿Habrá algo, ese contrapunto que...? Muchísimas cosas. Bueno, Málaga enamora a cualquiera. Yo soy una enamorada de mi ciudad y creo que es fácil enamorarse, eso es súper fácil. Es una ciudad que lo tiene todo, es que no le falta nada, es que pasear Málaga es una de las satisfacciones más grandes que te puede llevar. Tú paseas por esas calles tan limpias por la mañana que eso da gusto. Bueno, eso ya otro capítulo, lo de la limpieza. Por la mañana están limpias, después ya si hay cuatro gamberros que los ensucian, podemos decir otra cosa. Vale. Pasear ese centro tan bonito, rehabilitado, peatonal, con tantos museos, con tanta calidad en los restaurantes, con tanta gente, con ese bullicio de gente, todo el mundo haciendo fotos, todo el mundo... Mirando, porque Málaga siempre hemos estado como a la colilla antes, bueno, es que tengo muchos años, pero antes era así. Y ahora es que es la leche, yo siempre digo Málaga es la leche, es que yo otra definición no lo sé, es que tú paseas por Málaga y es una satisfacción. El Muelle 1, Calle Hilario, es que no solamente es Calle Hilario, es todo el entorno, es absolutamente todo. Málaga tiene un abanico de posibilidades para hacer todo. El Teatro Cervantes, Tertulia Literaria, es que Málaga está a la cabeza. O sea, es que Málaga está de moda y espero que esto, que sigamos siempre ahí a la vanguardia. ¿Qué le gusta hacer a Juan Ibel en esos huequecitos que yo sé que son pocos, pero con qué disfruta? En ese tiempo libre que te deja el día a día. Disfruto estando con mi marido, que son pocos ratos, pero bueno. Y disfruto mucho estando con mis amigos. Entonces yo en mi parada, por la mañana, mediodía, noche, porque mi sitio de donde estoy es en la plaza de La Flor en Boalá, donde me siento como en mi casa, es como una prolongación del salón de mi casa. Y ahí me encuentro realmente feliz, en mi casa, con mis amigos. El momento de la risa, de desconectar, de escuchar las locuras de uno, de otro. Exactamente, somos una gran familia. Después me encanta viajar, una de mis pasiones. Con la tienda puedo viajar menos, pero bueno, ahora tengo, en agosto tengo un viaje. Un proyecto de viaje estupendo, a mi mamá y a Petra. Y esas son las cosas que me apasionan. Estar con mis amigos, las cosas más fáciles. Un buen tomate, que me encanta. Como el otro día nos tomamos con Salva un tomatito alineado con ajito y perejito, estaba para morirse. De los rojos, cargosos. Para matarse. Eso. Un buen tomate, un huevo frito, en condiciones, fresco. Eso es lo que me gusta. Dicen que en la sencillez está el gusto y en Juanibel también encontramos esa sencillez. Que lo mismo disfruta con unos pollos de las lagunillas, que son los mejores que hay en Málaga. Mejor del mundo, es verdad. Pero valora mucho ese brindis de una Coca-Cola, de un refresco, de una cañita con los amigos. Es el mejor momento para desconectar y para seguir tomando ese aliento que necesitan nuestros empresarios para tener nuevas ideas, para seguir creando y para seguir disfrutando de una Málaga que, aunque es maravillosa, todavía necesita darle esos tironcitos de oreja para seguir sumando, creciendo y ser durante muchos años más un referente y número uno. O sea que en ese aspecto te damos a ti las gracias también porque sabemos que trabajamos por ello. Tengo una curiosidad. ¿Qué libro te estás leyendo en la actualidad o acabas de terminar de leer, de leerte? Pues mira, bueno, termina de leer, es un libro muy fácil de leer, muy entretenido. El de Miramar, ¿se llama Miramar? Sí, el del Hotel Miramar, es que no me acuerdo el título. Miramar. Sí, Miramar. Eso. Es un libro muy fácil, muy entretenido. Te va contando la historia en Málaga también. Claro, te sientes identificada, conoces a fulanitos, a menganitos, los sitios. Y me parece un buen libro, me lo regaló Cristina, de Boalá, y la verdad que me ha gustado. Es que tengo poco tiempo para leer, que siempre he luchado yo con mi hija para que tuviera siempre tiempo para leer, una gran lectora ella. Pero es que en la segunda página me duermo, entonces... Que llegas muy cansada. Al día siguiente tengo que volver a empezar a retomar las dos páginas anteriores. Pero bueno, ese me lo he leído facilísimo porque eso es... ¿Sabemos vestirnos en Málaga para cualquier evento, para determinados actos? No, no, rotundamente no. No voy a generalizar. Nos queda todavía, es una asignatura pendiente. No, 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 vamos, rotundamente no en general. Falta mucho, queremos decir que falta mucho. En Málaga, yo tengo 59 años en Málaga, cuando yo tenía desde los 18, es que hace mucho tiempo, pero bueno, la gente vestía maravillosamente bien. A lo mejor no tenían seis zapatos, tenían uno, pero tenían un buen zapato, un buen vestido, una cosa de boutique, que se llamaban entonces boutique. Un bolso bueno. Un buen bolso, aunque le durara eterno, pero era un buen bolso. Entonces, paseaba en la calle El Ario, o iba a Torremolino, a la avenida Montemar, que eso era una maravilla. Y todo el mundo iba bien arreglado, los chicos y las chicas. Después ya esto, yo nunca... Yo, por ejemplo, cuando en la feria, la feria de Málaga, yo la recuerdo, bueno, mi juventud de 18, 20, 25 años, vestirme por la mañana con un traje y a mi casa ducharme, arreglarme para ir a los toros, con mi flor, mi deto, mi mantón. Volveré otra vez, otra ducha, porque en agosto el calor, y a la feria con otro traje de gitán, los trajes a la lavadora, el día siguiente, para ver. En esa época es que no había ni camisetas, ni niñas en bikini, ni nada de nada. La gente se vestía... Y hacía el mismo calor. Divina, y hacía el mismo calor. La gente iba a la feria a arreglar, que daba gusto de verla. A la feria, o a tomar tunela, o a mira, o a tomarte en Puerto Rico un blanco y negro, incluso a la playa. La gente, perfecta. Ahora, es una cosa como que, nada más que existen las chanclas, los pantaloncillos y las camisetillas, cuando lo lavas, si es que te da tiempo de lavarlo, te quedas sin camisetas, no te sirve ni para limpiar el poco. ¿A quién admiras Juan Ibel? Bueno, ¿en qué...? Profesionalmente. En el mundo de la moda, en el mundo literario, pues yo sé que eres una mujer culta, estudiosa. Bueno, en el mundo de la moda, como diseñador Jesús Segado, para mí, número uno. Después, me gusta mucho también Narciso Rodríguez, que es cubano. Me parece que trabaja también muy bien. Carolina Herrera. Bueno, hay muchísimos artistas, hay muchísima gente muy buena. Eso, en la moda, esos son más o menos mis referentes, que creo que son casi los de todo el mundo. Fíjate, pensaba que me iba a decir Purificación García, porque la hemos tenido, por eso, hace poco en Málaga, compartiendo en la tienda del centro. Sí, bueno, Purificación García también, sí. Y la verdad que la miro y veo... Sí, 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 también es cierto, sí, Purificación García también. Que te voy a comentar que cuando estuve en su tienda el otro día, salió en prensa un comentario que había dicho, que en Málaga, Málaga no era ciudad para comercio de calidad. Y ha habido unos comentarios horrorosos, unas críticas horrorosas. Estoy totalmente de acuerdo. Es que estoy totalmente de acuerdo en ella. No hay comercio de calidad y no lo hay. Y ella lo dijo perfectamente. Es que se me había olvidado Purificación García. Es que tú estás en todo. Juanibel, te he traído a tu segunda casa. ¿Qué supone esta terraza o qué supone el hotel hacer Málaga Palacio en tu vida? Madre mía. Pues hay más pillados, ¿eh? Historias muy bonitas, muy bonitas. Pues esto es el principio de mi vida, ha sido en el Málaga Palacio. Yo nací, me crié con mis padres, todo eso, conocí a mi marido y... Y el Málaga Palacio es donde yo he vivido, diría, los mejores momentos, los mejores tiempos. Porque él se alojaba aquí, él trabajaba y siempre venía aquí a la misma habitación. Después estuvo un año sabático, dejó de trabajar hasta que lo retomó. Y estuvo un año viviendo aquí. El Málaga Palacio para mí, bueno, pues... Puro amor. Puro amor, sí. Puro amor. Puro amor, sí, sí. Si estas paredes hablarán. Bueno, esto tiene mucho que contar. Esto tiene mucho que contar, sí. Bueno, Aníbal, es un lujazo compartir un ratito contigo, lo decía al principio. Y al principio yo decía que había conocido la elegancia, el señorío, el saber estar. Eso que te hace y te llama la atención de una persona y te fascina. Pero hoy también he conocido la bondad a través de esta conversación y de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño, siempre. No te vayas que ahora vamos a compartir fiesta con Jesús cegado. Ah, vale, estupendo. Volvemos enseguida. No te vayas. Gracias por ver el video 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 Para... Tres grandes de Málaga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hablábamos... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo... Tarde noche... Tarde noche... Tarde noche... No... 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 Lo bueno es que vosotros lo estáis enriqueciendo... No... Dando luz... Lo bueno es que las tradiciones malagueñas Independientemente de la moda no... Los dos sois muy malagueño de... Sí... De defender lo nuestro... Nuestras pasiones... Yo siempre que voy por ahí... Participais de ellas... Procuro que digan que... Que soy de Málaga... Entonces... Si escriben algo... Y te llena de orgullo eh... Por que siempre... Me encanta... Málaga, sí, sí, a mí me encanta vender Málaga en cualquier revista que hemos hecho o que no han sacado, que te digo yo, una revista noruega que sale un vestido mío y de pronto ponen Málaga y mi nombre así de chiquitillo, la verdad que vender Málaga con imagen de moda para mí la verdad que es importante, ¿no? Entonces al fin y al cabo es vender Málaga en el mundo, ya no por moda, puede ser por gastronomía o por lo que sea, ¿no? En mi caso es moda porque es lo que me dedico, pero me enorgullece que pongan Málaga, tanto ya te digo, una revista noruega y que pongan Málaga en grande, oye, pues la verdad que mola. Juanibel, ¿te parece un complemento indispensable tanto en una mujer como en un hombre unas gafas de sol? Bueno, imprescindible, las gafas de sol imprescindibles, yo la loca de las gafas de sol, aquí está, de los zapatos, las gafas de sol, maravillosa, tenemos una colección de míósticos que ha sacado Jesús Segado, que es una preciosidad, están a la venta en Ópalo y bueno, yo creo que también en la página web, ¿no? En la web, y mi óptico tiene 400 tiendas, o sea que... Tiene 400 tiendas, o sea que... Pero que todo el mundo también vaya a Ópalo. Hombre, yo sí, porque la gente que vive aquí no va a ir a Cuenca, no va a ir a Cuenca a comprársela, entonces las tiene Juanibel y en Málaga tienen, en tres centros comerciales también está mi óptico, con lo cual es muy asequible, pero vaya, si es céntrico, la gente tiene Juanibel. Se distingue nuestro amigo, ¿eh? Por esa línea de gafas de sol, tan aceptada la línea, ¿eh? Sí, además muy buena calidad. Y ponible, sobre todo. Afavorecedora, insisto, buena calidad. Más está polarizado el cristal, o sea que... Y un diseño magnífico. Y muy asequible, o sea, no se ha ido la pinza con el tema precio, que muchas veces la gente... Piensa que va a ser más caro. Va a ser muy cara y no, es muy asequible. Sí. Y la calidad, la relación calidad-precio es muy buena. Es muy buena, sí. A ver, tengo otra curiosidad, y se la voy a preguntar primero a Juanibel, porque la vemos a las nueve de la mañana, pasear por cualquier calle del centro, y ya va hecha un pincel. ¿Eso se piensa o es espontáneo la ropa que cada uno se va a poner al día? Yo no lo pienso. Yo estoy en la ducha y cuando salgo de la ducha, abro el armario, pues es que no lo pienso. Esto, pues ya está. Esto con esto, con esto, con esto. Esto, después miro los zapatos, que me los cambio todos los días, y ya está. Unas gafas de sol, un poquito de colorete. Sueles repetir poco, sueles repetir poco. Yo que me suelo fijar, ¿sí? No repiten mucho la ropa. Bueno, pero yo le saco mucho partido a mi ropa, porque este vestido puede tener cinco años, y los zapatos puede tener otros tantos. Lo que pasa es que yo cuido mucho la ropa. Cuido todas mis cosas, muchísimo. Tanto las cosas de mi casa, del hogar, como la ropa. Yo me gusta cuidarla. Entonces, si la cuida... Dura. Exactamente. Y si es bueno, pues dura más. Exactamente. Luego la puedes combinar de distintas formas. En cada temporada te parece nueva. Claro. Pero es que muchas veces... Parece que nunca llevas lo mismo. Llevas lo mismo, ¿no? Es que la gente también tiene el concepto de, me compro un conjunto, como dice la gente, me compro este conjunto. Y se lo pone tal cual. Entonces, tú puedes sacarle partido a esa falda o ese pantalón con otra blusa, con otra chaqueta. Con una camiseta de árbol. Con una camiseta. Entonces, puedes cada año variarlo, tunearlo, digamos, y te puede durar la prenda. Si la prenda es buena y no se deteriora, te puede durar muchísimas temporadas, ¿no? Pero siempre dándole otro aire, que es lo que yo creo que a la gente, a lo mejor, es lo que le falta, ¿no? Exacto. La gente se compra un conjunto y es tal cual. Y esto con esto y esto con lo otro. Entonces, tienes que darle otro aire y mezclar de estructurales distintos, meterle un cinturón. Hay una prenda, a lo mejor, que es una camiseta muy básica, le metes un buen complemento, como puede ser un collar o unos relojes, unas pulseras, y te da la vida. Sí. Entonces, no hay que tampoco limitarse a lo estricto que te compras o en una tienda. Por eso, te podemos proponer, tanto ella en Opalo como yo como diseñador, que te haga una serie de propuestas. Pero luego eso es variable. Entonces, también hay que tener la imaginación y el gusto por la moda y la imaginación esa para que tú tengas la opción de variarte todas esas prendas y sacarle mucho más partido. Darle vida. Porque con prendas básicas y complementos es muy fácil parecer que va siempre diferente. Digo, el truco, ¿dónde está? Ah, ¿eh? Algo tan básico y que lo tenemos ahí. ¿Qué pieza nos puede faltar en un armario? Una camisa blanca. Por ejemplo... Una camisa blanca. ¿Has entendido? Una bata blanca. Una camisa blanca, una camisa blanca. Yo también. Y una camisa celeste. Yo soy de blanco, celeste, rosa, clarito... Yo, el 90% de mis camisas son blancas. Me encanta. Puedo tener cinco blancas, vaya. Sí, yo tengo miles, vaya miles, entre comillas, ¿no? Lo que más me gusta es una camisa blanca. Yo también estoy de acuerdo. Es que incluso para una boda te pones mejor una falda tubo, en un color chulo, incluso estampado, en tonos muy vivos. Y luego de una camisa blanca, con unos buenos complementos y un cinturón, unos estiletos y va estupenda. Con tocado, sin tocado, con pamela, como cada uno quiera. O sea, pero el mundo camisa es muy desconocido. La camisa, la camisa para mí también es imprescindible. Un buen zapato también. A mí me encanta la camisa. La camisa me parece, me siento súper cómoda. Yo también. Con una camisa, vaya. Y me siento muy segura con una camisa, me siento mejor con camisa. Me favorece mucho, tanto un hombre como una mujer. Hombre y hombre, evidentemente, es lo que más usa, ¿no? Pero la mujer todavía está por descubrir el mundo camisa, ¿no? Yo cuando viene gente, además, cuando son bodas en el campo, a mediodía, gente que a lo mejor no quiere ir muy pomposa o no quiere. Arreglada o cómoda, ¿no? Y entonces a lo mejor le digo, mira, pues una camisa o un fajín, con una lazada y tal, incluso con falda larga. Ahí tenemos a Carolina Herrera, que siempre se habla de saludar en un desfile con una camisa y una falda tubo. Siempre. Y va perfecta. La verdad, ¿verdad? Entonces, lo vemos en ella, nos encanta y luego nos lo asociamos a nosotros. Entonces hay gente que como que parece que no está vestida. Cuando yo le digo una camisa y una falda, dice, ay, pero una camisa. Entonces, bueno, hay que estar también, bueno, tener un poquito más la mente abierta a utilizar otro tipo de prenda. Incluso te puedes comprar una camisa normal y meter una buena falda y un taconazo. Y ya está, tampoco hay que... Pienso también al contrario, una buena camisa blanca, que la pones con un vaquero. Un zapato plano. O un taconazo, como dice Jesús. O un collar o un sombrero, un panamá. Una perfecta. Y es que va estupenda. Esa misma camisa, como él dice, te lo pones con una falda tubo, una falda de vuelo y va también genial. ¿Por qué Málaga no es de sombrero? Con lo que me gusta a mí lleva sombrero. Y con el calor que hace aquí y el sol que tenemos. Entiendo que por el tiempo, pero hay cuatro días en invierno y la gente no. Y a mí es que yo sola me da fatiga, la verdad. Sí, es verdad. Yo soy poco de sombrero, a mí no me favorecen. Yo los sombreros los uso mucho en verano, los panamá me encantan. A mí me encanta verlos, pero yo me los pongo y estoy para matarme. Yo disfruto, me desahogo en la playa, que te lo pones, o en una fiesta piscinera. Sí, pero es verdad, en invierno. Bueno, pero ahora en el mundo de boda hay mucho de pamela, de sombrero, de tocados. O sea, que un poco sí está volviendo en Málaga. Bueno, es cuestión de moda, evidentemente. Pero que ha habido momentos que no se llevaba nada y ahora sí la gente está usando pamelas, tocados. Sí, tocados y eso sí. Pero lo que es el sombrero del día a día, como tú ves de una señora en cualquier sitio con su sombrero en invierno o en verano. El mundo gorra también está volviendo. Claro. Entonces está bien. Una gorrilla. También quedamos, señor, de vez en cuando. Yo en París, en París la usé de, me compré una aquí en Mira. ¿Y no te has puesto? Me la puse en París, en París. En Maracas que no se te han puesto tanto frío. Pero lo ves, tienes que ir a París a ponértela. Pero fue por el frío. Entonces, un gorro de lana no me parecía y me compré una gorra en vez de botella y la verdad que... Sí, hombre, luego vas a Estados Unidos y... Y hombre, mujer, niño, van con sus gorras y el mundo gorra es maravilloso. Y los gorro de lana, la orejera, eso en Estados Unidos. Londres, que la conocen mucho, pues también el mundo sombrero. Pero es cuestión de clima también. Es que es clima también. Entonces, París, Londres, Nueva York, hace muchísimo frío. Y bueno, aquí es que yo, por ejemplo, yo tengo un abrigo, uno. Y lo uso todos los años. Yo lo hago en mediodía, no más. Claro. Y sale ya a partir de las 12, no te lo pones porque hace calor. Y hace calor. Entonces, claro, no es lo mismo en un clima de Noruega que puedes tener de todos los colores. Puedes tener camel, negro, amarillo, rojo, porque habitualmente lo usan. Aquí no usamos el abrigo. Entonces, tenemos uno para el día que haga frío. Pero lo puedes usar el año dos veces. Entonces, la cuestión del clima también condiciona mucho la ropa que nos ponemos. Sí, es cierto. Y ahí lo has acertado al 100%. ¿Qué necesita Málaga o Málaga ha cambiado de unos años acá en cuanto a la moda? ¿Somos más coquetos? ¿Miramos más la moda? ¿Intentamos ir mejor vestidos? No digo que vayamos mal vestidos. Que nadie se lo toma mal. No, yo pienso que sí. Y cada vez más cultura de moda. Y eso es importante. Y lo que hablamos antes, tiendas como más exclusivas, como puede ser la de ella, o diseñadores, que hacemos cosas diferentes. Es lo que también la gente hay cultura de moda. Entonces, cuando hay una educación también por la moda, la gente verá que hay más propuestas. Ahora, cuando no se conoce y solamente se limita uno a Zara, a Corte Inglés, entonces, claro, cree que eso es lo que existe. Entonces, tiene que haber tiendas como la de ella, o diseñadores como yo, como 20 compañeros más que están en Málaga, donde vemos más alternativas. Entonces, tiene un estilo más determinado, menos clásico, más clásico, más moderno, más juvenil. Entonces, ves que hay un futuro de moda, ¿no? Que tampoco sea... Ahora, claro, si tú se te limita ahí a dos tiendas determinadas, o barrios, que hay de todo, porque tenemos barrios en Málaga, que hay de todo, y no vienen al centro. Entonces, desconoce que hay gente como ella, como yo. Entonces, a lo mejor te están viendo en televisión y dices, ¿este quién es? O ella quién es, ¿no? Pero porque hay gente que hay... Ya hoy en día en los barrios hay de todo. Es que es verdad. Es verdad, es verdad. Afortunadamente hay de todo, claro. Entonces, está muy bien, pero claro, también hace falta, bueno, pues tener, por eso lo que hablamos, una cultura más de moda, para que la gente vea que hay... Que a lo mejor para el día a día te lo compran en tu barrio, pero luego para un evento, pues te apetece un traje de Juan Ibel, un traje mío, un traje de otro compañero, ¿no? Entonces, que haya más opciones, que luego tú hagas lo que tú quieras. O sea, el respeto siempre... Sí. Está estupendo, pero que tengas la opción de conocer... De conocer más cosas. Y sobre todo porque hay gente que a lo mejor, por desconocimiento, no te llama. Porque luego vas a un evento o vas a tal y dices, pues mira, yo no sé ni que existían, ¿no? Entonces, nos están conociendo gente de fuera y la gente de aquí que se mueve en un círculo determinado, pues no sabe que existe. Tú tienes que dar cita, Jesús. Tú, yo tengo que dar cita. Y aunque no la des, la das. Sí, bastante. Hay gente que sí, es cierto, que llega ya sin cita y llegan... Bueno, a ver... Hay que atender a todo el mundo. Con cita o sin cita. Sí, hombre, yo teniendo tiempo a mí no me importa y no le niego el trato a nadie. Luego hay veces que puede y hay veces que si estás con otra clienta o estás probando, lo que no puede es atender a una persona para atender a otra. Claro. Última pregunta. Y lo voy a cerrar el programa vosotros dos, porque sabéis que yo claudico tanto con Juan Ibel como con Jesús, que me tenéis para lo que necesitéis. Igualmente. Que si hay que fomentar el centro histórico, yo me voy a la torre de la catedral para ayudaros a fomentarlo. Que la verdad que en ello he encontrado amistad, he encontrado, pues, podría decir muchas cosas, pero he encontrado a un grupo de buena gente que simplemente intentan hacernos la vida más agradable a través de buen gucho y de la moda. ¿Y cómo vamos a terminar? Va a ser un juego, un juego. Tú vas a decir lo que piensa de Juan Ibel y Juan Ibel va a decir lo que piensa de Jesús. ¿Qué empiezo yo? ¡Qué fatiga, ¿no? Bueno, venga. Ella ya conoce perfectamente lo que yo pienso de ella. Para mí es una persona que es dulce, que es amable, que es generosa y que, bueno, que es un amor. Y si lo decimos italiano, es un amor, ¿eh? Espera, me encanta esa definición. Es un amor. Tú la ves y dices, es un amor. Claro, es que tampoco hay que darse ahora ni buscar diccionarios para buscar palabras extrañas. Hay gente que es un amor, que es dulce, que es sensata, que es, bueno, y es que hay palabras que para mí es muy serena, que son importantes. A mí la gente agresiva no me gusta, no me gusta la gente que va de pose. Entonces yo siendo sensata, serena, sencilla, elegante, pues ya a partir de ahí, si encima es un amor, pues ya es que te la comes. ¡Ay, Dios mío! Pues con mucho amor vamos a terminar este programa y tú, ¿qué piensas de él? ¿Otro amorcito, otro amorcito? Pues yo, mi amor, y después una persona muy trabajadora, muy sensata, la cabeza muy bien amueblada, no tiene pájaro, ninguno, sabe el suelo que está pisando y sabe por dónde se mueve, que para mí es importantísimo. Es una buenísima persona, como dice el poeta, como decía, en el buen sentido de la palabra bueno. Es bueno en todo, es como amigo, como persona y como en su profesión. Pues yo solo puedo dar gracias, porque la vida a mí sí que me ha regalado el tener a dos personas, como es Juanibel Vera y Jesús Segado. Que todo para vosotros sean grandes éxitos. Igualmente, Ana. Y ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Igualmente, Ana. Muy agradecido. Gracias. A todos ustedes, la semana más, más gente de Málaga, más gente luchadora de nuestra ciudad y más tu noche y la mía. Disfruten. Hasta luego. Música Pero vivos al final Dispuestos a todo mujer Quiero que sea esta noche Tu noche y la mía Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré Y mientras pasen los días teñidos de azul Y queme mi cara el viento del sur Siempre será aquella noche Tu noche y la mía Quiero que sea que sea una embaraza Tantenho Tantenho Tversion Tμο